Mezclar en mono en realidad es esa técnica mágica que va a hacer que setes tus niveles perfectos y tu mezcla suene increíble una vez que la conviertas a estéreo o es simplemente algo de lo que no nos tenemos que preocupar y es una pérdida de tiempo En el video de hoy lo vamos a discutir Hola soy Carlos Lares, bienvenidos a mi canal de YouTube ProSonic Studios Si no lo has hecho aún es primera vez que te encuentras en uno de mis videos no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y de esta manera no te pierdes de nada También si quieres saber más acerca de ProSonic Studio te invito a que visites mi página web www.prosonicstudio.com donde vas a encontrar mucho más contenido guías gratuitas, templates, presets, samples, servicios de consultoría, revisiones de mezcla, clases en vivo online y muchas otras cosas Así que abajo en la descripción les voy a dejar el link para que puedan ir, visitar la página web y ver todo el trabajo que estoy haciendo ahí Hoy vamos a hablar sobre mezclar en mono Es en realidad necesario, es en realidad una técnica que te va a ayudar a mejorar tus mezclas o simplemente es una pérdida de tiempo, es algo que ya no hace falta Y antes de comenzar quiero aclararles que cuando hablamos de mezclar en mono no nos referimos a mezclar en mono como tal sino que estamos mezclando en estéreo pero nos estamos monitoreando en mono y esto pues lo podemos hacer para diferentes cosas por ejemplo como para chequear problemas de polaridad, de fase que es totalmente válido pero hay personas que lo usan para otras cosas como setear niveles por ejemplo o tomar decisiones de los volúmenes de los efectos y muchas otras cosas que ya vamos a discutir Entonces yo aquí quiero dar mi opinión quiero comentarles lo que a mí me funciona lo que a mí no me funciona de esta técnica porque en un 99% no la utilizo en realidad y no me ha dado resultado Si a ti te da resultado, perfecto, buenísimo este video no está hecho para pretender que cambies tu manera de trabajar o que no mezcles o monitorees tus mezclas en mono sino que simplemente te voy a dar mi opinión porque quizás te pueda ayudar en tus próximas mezclas Para mí, por ejemplo, cuando yo estoy mezclando la mezcla es un proceso creativo más que técnico obviamente está la parte técnica pero en mi caso cuando estoy mezclando la parte técnica para mí es un 20% como tal, que es en un principio de la mezcla por supuesto yo utilizo la escucha en mono yo coloco todos mis canales al centro cuando estoy chequeando, por ejemplo, problemas de fase si quiero ver, por ejemplo, un overhead con relación al kick, a la caja o cuando estoy viendo la relación entre dos bombos, dos cajas o cuando tenemos básicamente cualquier instrumento que haya sido grabado con varios micrófonos algo que hacemos mucho, por ejemplo, cuando estamos trabajando con guitarras eléctricas, guitarras acústicas pues siempre vamos a tener que chequear fases hasta aquí yo utilizo la escucha en mono porque de alguna manera nos está ayudando a chequear la fase pero eso no significa que yo mezclo en mono de hecho he escuchado personas que dicen que mezclan en mono incluso hasta un 90% del tiempo que están mezclando porque esto lo va a ayudar a setear mejor los volúmenes y tal o también he escuchado que, bueno, mezclan en mono porque luego cuando entonces abres tu mezcla estéreo todo suena inmenso, suena gigante y aquí hay una de las primeras cosas con las que no estoy de acuerdo o que, por ejemplo, yo creo que está equivocado y es por el hecho de que te estás engañando tú mismo ¿y por qué? obviamente si tú estás escuchando la mezcla siempre en mono no va a sonar tan bien como cuando está en estéreo entonces cuando tú pisas ese switch y abres tu mezcla estéreo por supuesto la vas a escuchar mucho mejor prácticamente sería como si tuvieras un filtro pasa alto durante toda la mezcla y luego vas y lo apagas y escuchas el low end y tal quizá no es una buena mezcla pero la vas a escuchar mejor entonces hay parte de engaño otra cosa, otro argumento que también veo es que dicen, bueno, mezclar en mono o monitorearte en mono te va a ayudar a setear los niveles correctamente para que cuando entonces se reproduzca en mono no haya problemas de que esta guitarra estaba muy alta esta voz está muy bajita o lo que sea y aquí tampoco estoy de acuerdo y te digo que no me ha ayudado para nada esta técnica yo lo he probado porque cuando las primeras veces que leí sobre esto dije, bueno, esto me puede ayudar y hice el intento pero la verdad es que no me ayuda en nada y te voy a decir por qué cuando tú colapsas tu mezcla en mono agarrando derecha e izquierda y juntarla en uno solo los volúmenes van a variar todos los instrumentos que tengamos en estéreo por ejemplo, guitarras o si tienes teclados, pianos, efectos, lo que sea cuando tú colapsas todo eso a mono los niveles indudablemente van a cambiar y por lo general van a tender a bajar un poco entonces, ¿qué pasa? que si tú tomas esto como referencia o como punto para tomar decisiones en cuanto a volúmenes lo primero que vas a hacer es quizás subir un poco esas guitarras pero cuando las abras a estéreo entonces van a tener más volumen van a tener más presencia en la mezcla entonces, para mí en realidad no ha funcionado te repito, si te funciona, perfecto pero a mí no me ha funcionado en vez de esto, yo más bien aplicaría otra técnica que sería escuchar tus mezclas a un nivel muy bajito a un nivel de conversación y si lo haces de esta manera creo que te va, o estoy seguro diría yo que te va a ayudar mucho más a setear tus niveles correctamente ahora, ¿qué pasa cuando colapsamos? si se baja un poco pues sí, puede que pierdas un poco de volumen en cuanto a las guitarras, teclados como te dije, instrumentos que estén completamente derecha e izquierda pero aquí es donde tenemos que pensar en algo primero, todas las personas que van a escuchar tus mezclas o no digamos todas, pero un 99% van a escuchar en estéreo entonces, cuando pensamos en mono tenemos que pensar como que siempre va a haber un sacrificio tenemos que sacrificar algo pero ¿qué prefiero yo? ¿que suene mejor en estéreo o en mono? y lo sé, puedes estar pensando bueno, pero es que todavía hay sitios donde se reproducen monos como por ejemplo un club en arena es un PA de una arena y sí, se reproduce en mono ¿qué otro sistema? pues los parlantes que están en el techo de un supermercado en realidad yo no voy a mezclar para el que esté en el supermercado y me voy a preocupar porque las guitarras bajaron 3 decibeles en esos speakers o sea, en realidad no me voy a basar en eso para mi mezcla ahora, ¿en qué es lo que tenemos que tener cuidado? es que nuestra mezcla sea compatible con mono aquí sí estoy de acuerdo por estos casos porque la idea es que tu mezcla suene bien en estéreo pero tampoco se derrumbe cuando la llevas a mono ¿y cómo podemos lograr esto? pues sencillamente teniendo un buen control de los instrumentos que son bases o que van a llevar a la canción como por ejemplo bombos, cajas, voces principales melodías cosas así que tú sepas que son las que están sosteniendo la base de la canción y que pues cuando tú traduzcas tu mezcla en mono esto simplemente no se derrumbe pero hay efectos que por naturaleza no son compatibles con mono en un 100% si hablamos por ejemplo de efectos que he visto que personas dicen bueno, es que yo seteo mis niveles de efectos en mono los volúmenes y tal si tú tienes un ping pong delay por ejemplo eso no es compatible con mono ¿ok? sencillamente cuando tú colapses tu mezcla en mono ese efecto se va a reducir enormemente o quizás se pueda hasta perder del todo ahora el delay ping pong te va a hacer que tu mezcla se derrumbe quizás no ¿ok? pero tomar la decisión del nivel de ese delay en mono no tendría mucho sentido y como eso hay muchos otros efectos por ejemplo yo hay una técnica que aplico mucho en las voz principal que es duplicar el track y entonces ese track yo le aplico delay ¿ok? el efecto hash con un poquito de chorus y tal para darle apertura a la voz eso yo lo voy a perder en gran parte cuando colapse mi mezcla en mono pero no por eso voy a dejar de hacerlo o voy a cambiar el volumen de ese efecto basándome en mono cuando en realidad lo estoy haciendo es para la escucha en estéreo entonces simplemente es algo que te digo para que tengas en consideración porque creo que muchas veces no es la manera correcta o a veces escuchamos que alguien lo dice porque les digo hay muchos ingenieros conocidos y tal que ellos dicen que aplican estas técnicas y perfecto como te digo si les funciona bien yo te digo lo que a mí me funciona y lo que no me funciona otro argumento también del que se habla cuando decimos de mezclar en mono es el hecho del enmascaramiento de frecuencias cuando tenemos por ejemplo varias guitarras que tienen más o menos la misma respuesta de frecuencias entonces cuando colapsamos en mono supuestamente vamos a poder ver que está tapando que y entonces podemos hacer cortes para que todas funcionen nuevamente aquí no me funciona mucho esta técnica yo más bien trabajo el enmascaramiento de esos instrumentos en cada lado ok si por ejemplo yo tengo dos guitarras tres guitarras en el lado derecho yo ataco el enmascaramiento de señal o hago los cortes necesarios en el lado derecho o sea todas las guitarras que están en el lado derecho en relación con guitarras que también están en el lado derecho igual con el lado izquierdo pero colapsarlas en mono y entonces empezar a hacer movimientos drásticos cortes de ecualización en guitarras y tal no creo que funcione muy bien porque cuando como te digo otra vez volvemos a estéreo quizás entonces ya la compatibilidad va a estar mejor en mono que en estéreo y entonces yo en realidad trabajo más para la mezcla en estéreo pues esto ha sido todo por el video de hoy espero les sea de alguna manera de ayuda si es así y te ha gustado pues regálame un like no olvides suscribirte al canal activar las notificaciones compartir el video y si tienes alguna duda algo que nos quieras decir cómo funciona esta técnica para ti si la usas no la usas pues déjala aquí abajo en los comentarios y apenas pueda voy a estar ahí en contacto con ustedes nos vemos en un siguiente video nos vemos en un próximo video no lo supo Gracias.